El 20 de noviembre celebramos a esas personas. A esas personas que con su trabajo y dedicación, nos comparten de grandes composiciones. A esas personas que amenizan nuestras fiestas y eventos. A esas personas que nos hacen cantar y bailar a todo pulmón. A esas personas que nos comparten de su arte y que se esfuerzan a diario. A todas esas personas hoy les decimos felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Y arriba Zacatecas! Y te acabe, sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu herida Y también tus momentos felices Y quiero que duermas en mi cama Te digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Quiero decirte Lo que te quiero Solo el tiempo tu control harás Que voy por siempre sincero Y que sin veridad Yo no puedo estar Muchísimas gracias A todas las personas que hicieron por ti Estos momentos venidos Los amigos de la S 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 Por favor, regresa a mí Regresa a mí Ella era mi Jorge y puro diabla Se acabó la papa, se acabó el maíz Se acabó el maíz, se acabó el maíz Se acabó el maíz, se acabó el maíz Se acabó el maíz, se acabó el maíz Y todo lo baila Se acabó el maíz, se acabó el maíz 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 Se acabó el maíz, se acabó el maíz, se acabó el maíz Se acabó el maíz, se acabó el maíz, se acabó el maíz Se acabó el maíz, se acabó el maíz, se acabó el maíz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!